¿Qué es la Cámara de Comercio? ¿Qué es la Cámara de Comercio? Los próximos días 21 y 22 de octubre Linares va a abrir sus calles a la música, al espectáculo con un objetivo, seguir demostrando que somos un referente como ciudad de compras, que tenemos un comercio vivo, un comercio en constante evolución y que además con un gran atractivo para el radio de influencia comercial que tiene nuestra ciudad. Las cañas se van a llenar de actuaciones musicales, conciertos, cuentacuentos, teatro, magia, todo para fomentar ir de compras y, por supuesto, además del fomento de nuestro comercio, queremos también apostar por el turismo, el desarrollo de la cultura, del ocio, porque al final son sectores que se complementan totalmente con el comercio. Vamos a animar a los comercios a que acerquen sus tiendas a los consumidores, que ofrezcan descuentos, ofertas y que puedan exponer el producto en la puerta de su establecimiento. Es una forma sencilla de sacar las tiendas a la calle y yo creo que es importante el trato cercano y la calidad que distingue al comercio minorista. Las calles del centro van a estar cerradas para que se pueda disfrutar con seguridad de esas tardes de compras y vamos a unir todo el fomento con estas actividades programadas al comercio, a los más de 250 comercios del CCA, pero también animamos a los comercios, que nos tienen incluidos también el CCA, que se unan a esta actividad. Yo termina destacando también la gran participación de personas, de colectivos, que de forma desinteresada han querido participar en esta acción. Yo creo que una forma importantísima de visibilizar la cultura, el arte, la música, el baile en nuestras calles y ellos también van a ser promotores de nuestro comercio y de nuestra ciudad. Se sigue demostrando con estas acciones que la mesa de dinamización que tenemos hecha con el ayuntamiento y con ACIR a su vez que funciona y está dando resultados continuamente, como sabréis, pues se están haciendo distintas acciones. Estas actividades están enmarcadas dentro del plan integral que está financiada por la Secretaría General de la Secretaría del Estado de Comercio y por la Unión Europea FEDER. Es muy importante contar con esa financiación y también con la de la Diputación para poder llevar adelante estas actividades y desarrollar esta competitividad dentro del comercio minorista, que es donde va enfocado principalmente este tipo de actividad. Un poco hay que sumar lo que ha dicho Mabel, que yo agradezco muchísimo sus palabras y además de eso, sin su colaboración, pues no podríamos desarrollar todo esto. Tenemos que tener en cuenta que aproximadamente habrá unos 250 o 260 comercios los que van a adherirse a esta actividad, en la cual va dirigida muy concretamente a este comercio minorista. Queremos dejar eso bien puntualizado y claro para que tenga conocimiento el público en general, en el cual tanto el viernes por la tarde y el sábado por la tarde se cortará el tráfico en el centro comercial. En el cual la gente podrá libremente pasear y acceder al comercio con una mayor, entiendo yo, comodidad, porque los centros comerciales importantes que se hayan ubicados en cualquier sitio de España y de Europa son centros comerciales peatonales, linares. Yo creo que debemos de ir hacia esa línea porque yo creo que se beneficia al comercio y le da una posibilidad de mayor desarrollo a lo que es nuestra venta en el pequeño comercio. En el pequeño comercio. A la vez, pues bueno, como bien ha dicho, hay muchas actividades, tanto musicales como culturales en esos dos días. Por las tardes habrá esas actividades, cuando se van a centrar prácticamente de las seis de la tarde, incluso habrá un pasacalle para la atracción de los niños, que creo que va a ser muy atractivo y animará de una manera especial esos dos días. Queremos que esto continuamente lo podamos ir, o continuamente me refiero a las temporadas, y haciéndolo y ejecutándolo para tener esa continuidad y que en realidad el comercio tenga una dinamización que hasta ahora estamos consiguiendo. Continuamente, como bien ha dicho, tenemos a continuación lo de la luta de la etapa, después tenemos la campaña de Navidad, continuamente hay una serie de actividades que creo que mejora y rentabiliza nuestro comercio. Yo no me quiero alargar mucho más, porque además de eso, quiero dejarle algo que pueda decir también aquí el presidente de Azil. Yo os animo a que le deis la mayor difusión y que veamos después esos resultados que creo que van a ser muy beneficiosos y buenos para la ciudad. De la mesa de dinamización del comercio, agradecido al ayuntamiento, a la Cámara de Comercio y también a vosotros los medios de comunicación que hacéis una gran labor, porque hacéis una labor de difusión importantísima, porque ahora mismo estábamos comentando la gran cantidad de actividades que hay. Como bien decían, tendrán música, magia, actuaciones, escenarios ubicados en varios sitios del centro comercial abierto, como es en el Lugarillo, en la calle Arcipreste de Torres Quiroz, el escenario Rafael, que es la calle corredera de San Marco Arta, el escenario de Carmen Linares, que es la calle Nueva, etcétera, etcétera. Como bien decíamos, son conciertos, son actividades y demás, porque estamos uniendo lo que es la gran profesionalidad que podemos presumir en nuestro comercio linarense, y como bien se está diciendo, comercio y hostelería, que van muy unidos, y aparte se aprovecha a la gente que sale a las calles a disfrutar también de esa oferta turística que cada día va a más. Resumo un poco lo que dicen ellos de caballo ganador, en el sentido de que estamos buscando, como bien dice Agustín, ser punteros y volvemos a demostrarlo con esos primeros pasitos que damos con el corte o el cierre de las calles, que es muy importante para que se pueda respirar la filosofía de ocio y de compras tan buena que tenemos en el CCA. Se invita al resto de comercios, porque como todos bien sabemos, Linares tiene zonas comerciales muy buenas y tenemos esa avenida, tenemos comercio en los barrios, en otras calles cercanas al centro comercial abierto, y uniendo todo esto, ese buen profesional, esas actividades, ese futuro al que vamos mirando entre todos, como puede ser ese corte de calle y demás, pues no estamos nada más que lanzando una gran oferta, y yo quisiera decir que no solamente para los linarenses, los linarenses ya pueden presumir y disfrutar de todo lo que tenemos, muchas veces el ruido de los trenes nos acostumbra a cuando pasa ya no escucharlo, pero los linarenses tenemos que hacer también un examen en que nos movemos muchísimo por el comercio y porque disfruten estos linarenses que digo, ¿por qué? Por este evento que tenemos ahora, la ruta de la tapa, y lógicamente la campaña navidad que está muy cercana, y después la rebaja y seguimos, pero hay que pensar mucho en todos los forasteros que vienen de fuera, somos la capital de toda esta comarca, tenemos una influencia de más de 220.000 habitantes, eso es importantísimo, muchas personas cuando vienen a Linares, pues disfrutan de ese comerciante, de ese escaparate, de ese asesoramiento y de todos los servicios que damos alrededor de esa necesidad o esa inquietud por abastecerse o por comprar productos. Estamos cada día llegando más lejos, los sondeos nos ayudan a verlo y poderlo demostrar, vienen no solamente de la comarca que influimos, sino también más allá, en la provincia de Jaén, tenemos zonas donde históricamente han sido comerciales, pero también vienen a Linares a esta oferta tan buena que lanzamos y que siempre tenemos. Hablamos también de la zona norte de Ciudad Real, norte, no, perdonarme, sur, de Ciudad Real por la comunicación y ahora mucho más mejorada con el paso de las Peñaperros, gente que desde esa zona se está desplazando a Linares, no solamente al comercio, sino también en el ámbito deportivo como puede ser la garza, cuando vienen y juegan al gol disfrutan del resto de jornadas en nuestro Linares y nuestro Linares está a la altura de poderlos enamorar para que vengan más veces y cuando vienen ya no solamente vienen a lo mejor con esa actividad que tienen en ese momento, sino que ya vienen a disfrutar de esta oferta o también esta oferta tan buena que tenemos, turística, que cada día va a más. Hay que seguir apostando, hay que seguir trabajando y lógicamente no solamente, como he dicho, por los linares y por Linares, sino por toda la gente que confía en nosotros y que se desplaza hasta Linares para poder abastecerse de necesidades que en otros sitios, pues lógicamente por lo que sea no la tienen. Así que será un nuevo éxito, volveremos a tener continuidad con ello y estaremos en un trimestre bastante interesante por delante, así que espero que salga todo como tenemos pensado.